hola hola como están chicas hermosas feliz miércoles ombliguito de la semana ya estamos a mitad de la semana chica como ya el tiempo se va volando el tiempo pasa demasiado rápido si no lo aprovechamos de todo modo va a pasar así que hay que aprovecharlo pero hay que sacarle a que que pase el tiempo pero sacando el mayor provecho verdad así que saludito a todos ustedes yo solamente pasé por aquí bien rapidito porque sabes que yo tengo que trabajar en un me tengo que entro a las 11 de la mañana trabajar ahora de que aquí de california a trabajar entonces quiero compartirte primeramente tres tips que es lo que tú puedes hacer para ahorrar en el supermercado una de las cosas que yo he aprendido en este proceso de mi estilo de vida que empieza a cuidar mi salud de mi cuerpo he aprendido a ahorrar dinero así como lo oyes siempre que yo voy al supermercado agarrarte un lápiz sin papel porque no quiero que se te olviden son chips súper sencillos que tú vas a decir no nunca se me había ocurrido pero son súper efectivos así que melania saludo hermosa saluditos vayan compartiendo este vídeo porque quiero que alguien más también tenga estos beneficios de saber sus tips súper súper sencillos pero eficientes haz una lista y antes que yo te vaya a supermercado ve y revisa tu jet tu hielera ve y revisa tu hielera que es lo que tú tienes entonces debajo de lo que tú tienes solamente trae lo que tú vas a necesitar para tu semana programa tu semana programa tu semana que lo que tú vas a cocinar el lunes que lo que tú vas a cocinar el martes que lo que tú vas a cocinar el miércoles programa te de lunes a viernes de lunes a sábado lo que tú vas a cocinar entonces algo que te has que haz tu lista de lo que te hace falta porque sabes qué pasa si hacemos si no hacemos lista de lo que vamos a comprar compramos de todo te ha pasado yo antes yo iba al supermercado compraba de todo de todo y sabes que se me echaban a perder y ese es dinero que estamos desperdiciando y nosotras no estamos para desperdiciar dinero que nosotros somos somos mujeres sabias mujeres guerreras mujeres mujeres que sabemos ahorrar sabemos aprovechar el dinero sabemos invertirlo en lo que se dice es necesario entonces son pequeñeces que tú vas a decir a esmeralda pero se me echó a perder unos 34 jitomates pero qué importa claro qué importa se me echó a perder una lechuga pero qué importa claro qué importa si tú ya tienes lechuga para qué vas a comprar más si ya tienes jitomates para qué vas a comprar suficiente compra lo que necesitas son cosas que tú pasas tal vez no le mire la importancia pero es importante cuando tú estás en un plan que quieres ahorrar dinero que quieres pagar tarjetas que quieres pagar deudas que quieres un mejor futuro esos esos tips a mí me han ayudado bastante muchísimo mira te voy a decir esto muchas veces yo cuando iba caminando a veces vamos cambiando por la calle o hoy vamos estábamos en la tienda y me contigo y había una cora tirada había pelis yo sea una cora para que sirve la cora pero sabes que no tengo por aquí mi barrilito tengo un barrilito de monedas que muchas veces me encuentro a veces cambio y yo cuando me encuentro 10 centavos en la calle yo lo levanto digo wow algo me va a servir y yo lo voy metiendo a ese barrilito ya está súper lleno ya que lo voy a cambiar y entonces es algo que no podemos desperdiciar si tú eres fiel con lo que tú tienes dios no bendice más entonces son tips de que tal te repito tal vez si esmeralda pero yo no hago eso yo no lo hacía yo lo empecé a hacer y me ha funcionado bastante entonces otro de los tips que yo te voy a dar y que yo te voy a sugerir pero quiero saludar también a lisbeth marina saludo hermosa vayan compartiendo este vídeo porque te va tu amiga tu vecina tu mamá tu hermana pueden mirar estos tips que le pueden ayudar también a ellas entonces nunca te vayas al supermercado con hambre nunca te vayas al supermercado cuando tú no has comido nada porque sabes por qué porque tú agarras de todo a mí me ha pasado agarro chips agarro galletas agarro pan agarro bolillos agarro de todo como típica me típica mexicana que soy me encanta el pan entonces se me conoció voy con hambre a la marqueta se me toca de todo y siempre vengo saliendo con unas galletas que me encantan de que son de méxico y me la tengo comiendo por el camino entonces nunca te vayas al supermercado con hambre eso te lo recomiendo cien por ciento porque yo lo tengo ya comprobado que cuando nos vamos al supermercado con hambre comemos no comemos cualquier cosa y no queremos eso no queremos eso porque nuestra meta es perder peso nuestra meta es cuidar nuestra meta es estar en forma verdad y nuestra meta es cuidar nuestra salud nuestra alimentación citamos citamos con toda la semana cuidándonos no no vamos a echarlo a perder en un ratito en un descuido entonces nunca te vayas al supermercado con hambre otra de las cosas que yo he expuesto en práctica con mi familia a mi esposo le encanta la soda bueno ya yo he tratado de irse la quitando y sabe lo que yo he hecho cuando yo voy al supermercado hay depende de la temporada de la fruta a veces que hay muchas naranjas y están en especiales a veces que hay a pepinos que están hasta cuatro por un dólar veces o tres dos por un dólar está súper barato a sandía depende la temporada de la fruta me encanta hacer agua de frutas agua de fruta natural entonces yo siempre me prevengo antes de que es hora de la comida antes de que es hora de que se van a sentar a comer pongo su jarra de agua o preparo el agua para que ya esté lista y así se le antoje le pones gelito le pones pedacito de frutas picada de fresa de limón de la de la fruta que tú quieras pero de esa forma tú vas a ayudar a los tuyos a que vayan cuidando su salud a que vayan cuidándose su cuerpo su bienestar porque estos tú te imaginas cuántas azúcar tienes una zona tú sabes tienes esa idea de qué cantidad de azúcar tiene la zona como nos afecta en nuestro cuerpo una zona entonces son tips que son son pequeños pero tú lo puedes poner en práctica y tú vas a mirar grandes beneficios poco a poco tú puedes ir cambiando esos malos hábitos que traemos arrastrando por mucho tiempo por hábitos saludables es una de las cosas que yo he puesto en práctica en mi vida en mi familia y he tenido grandes resultados y yo lo comparto ahora contigo y con las chicas que me sigue de mi página me encanta compartir esos tips que a mí me han ayudado bastante entonces quiero saludar a todas maría lupita saludos y que me compartiendo de dónde me están mirando qué es lo que te gusta lo que yo comparto sabes una de las cosas que yo siempre me gusta motivar a mis seguidores a mis seguidoras a las chicas que siguen es que luchen por sus sueños que luchen por sus metas si estamos en este país venimos con sueños verdad venimos por un mejor futuro venimos aquí a luchar por estar mejor para estar libre de deudas para ser nuestra propia jefa tener nuestro propio negocio porque no porque no soñar en grande mira yo me visualizo estar el tiempo completo en casa ayudando a mujeres ese es mi sueño eso es y yo me visualizo y lo disfruto yo ya lo voy por hecho ahora estoy trabajando en una compañía cuando estamos trabajando para alguien más es una bendición que tenemos trabajo y yo siempre lo de gracias a dios porque siempre tenemos el trabajo es fundamental verdad pero mis sueños es más grande que está en la compañía ahora mismo cuando tenemos somos empleados de alguien no cambian el sketch o no cambian el horario no por ejemplo ahora mismo yo estamos a finalizando el año en la compañía donde yo trabajo a ellos yo trabajo en la compañía de hacemos como las partes médicas entonces yo estoy como en como se dice cómo se llama esto como te lo puedo decir en inglés pero como te estoy checando que todas las partes tienen como en quality control calidad de control entonces ahí me cambian el horario ahorita mismo estamos haciendo inventario y usualmente yo no trabaja a las dos de la tarde pero en esto de esta semana voy centrando a las 11 ahorita mismo y yo me tengo que ir corriendo porque porque yo soy empleada cuando yo soy dueña de mi propio tiempo yo puedo manejar mi tiempo y es lo que yo estoy luchando y te animo a ti a que si tú tienes ese sueño lucha por tu sueño tal vez no va a ser fácil no esté de la noche a la mañana pero poco a poco tú puedes ir avanzando para que tú puedas lograr lo que tú tanto quieres y estés mejor con tú misma y con tu familia puedas tener más tiempo de calidad con tus hijos no tengas que llevar a tus hijos a que te lo cuiden tú lo puedes cuidar mientras tú estás trabajando desde tu celular entonces ahora mismo yo me voy a trabajar así que solamente yo quería pasar por aquí a compartir de estos tips espero que tú lo pongas en práctica y también espero que tú compartas este vídeo me estoy cortando como grupo reto ya para finalizar el año mi grupo de diciembre así que si tú estás lista para empezar el año con todo envíame un mensajito para ayudarte información sobre lo que se necesita para entrar a mi grupo reto de pérdida de peso así que bendiciones besitos nos vemos pronto